¿Cómo están amigos de YouTube con Anan? Señores, bienvenidos a un nuevo video, nuevo video en este canal. Hoy lo que vamos a revisar es en el modo carrera, la diferencia entre negociación estricta y negociación, pues la normal, la que hemos conocido, la que te permite fichar más fácilmente. Para todos ustedes que preguntaban cuándo llegaban los nuevos fichajes, están aquí ya los nuevos fichajes de FIFA 21. Ustedes saben que hicimos un directo hace algunos días en la presentación de FIFA 21 y ya llegaron los nuevos fichajes y vamos a tener, digo, vamos a elegir al que sea. Ya estos saben que siempre para estos videos introductorios ya al fin muchos de ustedes tienen el FIFA 21. Así que vamos a elegir primero que nada, vamos a elegir al Manchester United, que es uno de los equipos que ya habíamos hecho. Y vamos a poner primero rigurosidad de negociación libre. Vamos a darle así y vamos a avanzar. Vamos a poner todo normal, todo con transferencias activadas y la rigurosidad de negociación cambió en este modo carrera. Y muchos de ustedes me van a preguntar cuál es la diferencia, qué es lo que tenemos. Bueno, en este video lo vamos a revisar todo a detalle. Entonces, pues vamos a ver qué tal, qué es lo que podemos encontrar por acá. Nos vemos ya una vez que haya iniciado este juego. Y bueno amigos, ya que llegamos por acá, pues ya podemos ver que Cavani ya está dentro del juego. No tiene todavía su actualización en este mini rostro, pero ya podemos tener también a Tellez. También debe estar por acá Galbraith, pero quiero ver si está el delantero o ya lo modificaron el que agregaron por acá. No recuerdo, aquí está Pelistri, que también era uno de los nuevos fichajes del equipo del Manchester United, pero no alcanzo a ver al nuevo jugador, a Traoré, que no está por acá todavía. Bueno, eso supongo que lo agregarán en algún momento, pero ya agregaron nuevos jugadores y está Edinson Cavani. Pero bueno, no es lo que vamos a ver aquí. Lo que vamos a ver aquí es un poco cómo funciona la rigurosidad de negociación. Qué tanto afecta. Y es que si nosotros nos vamos con algún jugador, digamos que quiero fichar a Kevin De Bruyne, que es uno de los equipos rivales del Manchester United. Si nosotros nos vamos por acá, le damos y seleccionamos a Kevin De Bruyne. También a otro equipo que tiene mucha rivalidad, que es el Leeds United. ¿Qué pasaría si nosotros queremos fichar a Phillips? Me parece que se llama, que es uno de los jugadores del equipo del... no sé ni cómo se llama. Vamos a ver si lo podemos encontrar. De Leeds United, que es uno de los equipos... también mira, Calvin Phillips. Le vamos a preseleccionar y preseleccionar. Entonces, si nosotros queremos fichar a alguno de estos jugadores, simplemente cuando tenemos la rigurosidad de negociación libre, es bastante sencillo. Bueno, amigos, ya que seleccionamos a Kevin De Bruyne y a Calvin Phillips, lo único que vamos a hacer es que, bueno, es normal. Nosotros si queremos fichar a un jugador del Manchester City o de algún rival directo del Manchester United, lo único que tenemos que hacer es irnos directamente a la negociación. Y pues nos va a permitir fichar a el jugador, ofrecer precio de transferencia. Vamos a poner su precio, 150. Vamos a enviar oferta y vamos a ver qué nos dice. Dice, quiere 244. Vamos a replicar. Vamos a ofrecer un cambio de jugador y vamos a ofrecer a Anthony Marshall y un precio de transferencia de 180, digamos, por ahí a ver qué nos dicen. Para ver si lo podemos fichar con otro jugador. A ver qué nos dice. Nos dice, esta es una mejor oferta. Al final sí aceptaron por Kevin De Bruyne una cantidad. Y al final sí podemos fichar a cualquiera de estos jugadores. Es algo de lo que en este FIFA, pues cambiaron un poco. La negociación libre está muy sencilla de hacer. Vamos a ponerle en esencial. Seguramente va a querer ganar como unos 400. Quiere tres años de contrato. Se los vamos a dar. Y así de sencillo funciona esta rigurosidad. 310 mil. Está bien, lo tomo. Yo pensé que iba a querer un poquito más. Lo tomamos y Kevin De Bruyne es un nuevo jugador del equipo del Manchester United. Y si nosotros le damos negociar compra, es sencillo. También lo podemos hacer con Calvin Phillips. Pero bueno, no. Sí lo podemos hacer. ¿Qué pasa cuando tenemos la rigurosidad de negociación estricta? Así que vámonos para allá. Esta es la libre. La manera más sencilla que lo podemos hacer. Vamos a ver qué es lo que nos tiene. Y bueno, estando aquí, lo único que tenemos que hacer es estricto. Entonces le vamos a dar a avanzar y vamos a llegar a la etapa en la cual estamos al principio. Así que nos vemos en ese momento. Ahora regresamos. Y bueno, ya que llegamos por acá, ahora sí estamos en el régimen de transferencia un poquito más agresivo. Un poco más estricto. Entonces si nosotros queremos fichar a Kevin De Bruyne, lo único que nos va a decir es lo siguiente. Y vean, esto pasa con Calvin Phillips. También pasa con jugadores de Liverpool. Lo vamos a revisar por acá. Calvin Phillips, que está por acá, que es de Leeds. Es un rival directo del Manchester United. Vamos a elegir también a un jugador de Liverpool. No sé, no quiero traer a Salah, digamos por ahí. No estoy seguro que todos los jugadores de la Premier, pero sí la mayoría de los equipos del Top 6. Es muy difícil llevarte a un jugador porque la negociación es estricta. ¿Qué pasa si queremos a Kane? Harry Kane. Ahora lo vamos a ver. Y es la verdad uno de los retos más interesantes de este juego. Si ustedes estaban un poquito con un modo carrera realista, poner la negociación estricta los puede ayudar a llegar cada vez más lejos. Tener un poquito más de experiencia y hacer fichajes de una manera impresionante. Y vean, si nosotros le damos negociar compra, el club no está dispuesto a negociar transferencias con un club rival. Si nosotros nos vamos con Calvin Phillips, tampoco lo vamos a poder hacer. ¿Qué pasa con Mohamed Salah? Tampoco quiere negociar. ¿Qué pasa con Harry Kane? Este sí nos permite, ¿no? Son algunos clubes de la Premier League y algunos clubes que tienen una rivalidad directa o que están peleando los puestos de Champions League. Digo, por una parte yo pensé que el Tottenham no nos iba a dejar. Pero la mayoría de los que estamos por ahí no nos dejan. Quieren 203 millones por Harry Kane. Es demasiado. Vamos a ofrecer también a Anthony Marshall, que es uno de los jugadores precio de transferencia. Y le vamos a dar 133, ¿no? Vamos a dejarlo así. Le vamos a dar enviar oferta. Y simplemente esa es una mejor oferta, ¿no? 133 millones más Anthony Marshall. Digo, eso es nada más para hacer la negociación estricta, ¿no? Porque como ustedes saben, si nosotros también, no sé, ¿no? Digo, podemos elegir a un jugador del Arsenal. Y lo más probable es que también. ¿Qué pasa si nosotros queremos a Leno? ¿Qué es lo que nosotros tenemos por acá? Digo, la Premier es uno de los lugares. Pero, ¿qué pasaría? Por ejemplo, el PSG tal vez con el Mónaco tendría algunas disparidades por ahí interesantes. Con el Olympique de Lyon, con el Olympique de Marsella. Tenemos algunos jugadores que no podemos fichar y otros jugadores que sí podemos fichar. ¿Qué pasa si le damos acá? No, es un club rival. Como ustedes saben, el Big Six, pues algunos van a tener alguna negociación estricta con el equipo del Manchester United. Nosotros podríamos ofrecerle un contrato a Harry Kane. Y sí lo aceptaría porque eso no afecta en el club. Como tal, el tema de las negociaciones va un poquito más al tema de equipo con equipo. Acá, vean, como ustedes pueden ver, le vamos a dar en esencial. Vamos a traer a Harry Kane. Digo, es un extra, es un ejemplo nada más para que ustedes lo puedan ver. Y así es como nosotros podríamos hacer estas negociaciones de manera, pues, un poquito más complicada en el tema de estricto. Y que nos serviría bastante, 220 mil. No sé por qué luego quieren ganar menos que en su club. Pero bueno, ¿no? Al final eso da igual y ya tenemos a Harry Kane. Pero cuatro fichajes que queríamos hacer no los pudimos hacer porque tenemos a un rival directo. Y vean, ya está Harry Kane por ahí. Se fue Anthony Marshall y simplemente lo tendríamos por ahí. Entonces, pues ya tenemos algunas negociaciones. Todavía falta que modifiquen algunas cosas. Pero es cuestión de tiempo para que se haga completo. Así que, bueno, esta es la guía de la negociación estricta. Como cambia los equipos que son rivales directos del equipo en el que estamos, va a ser más complicado lograr un fichaje. Supongo que algún jugador del Manchester City sí lo podremos traer. Pero la mayoría nos va a decir que es un rival directo y no podemos fichar a uno de esos jugadores. Que es algo bueno porque si no, luego al final lo que tendríamos era que todos los jugadores del City están en el... Yo recuerdo cuando era un poco más chico, fichaba a Sergio Ramos con el Barcelona, ¿no? Y era algo que era completamente irreal. Vamos a ver qué nos dicen con Lionel Messi, ¿no? Que su contrato acaba en 12 meses. Vamos a ver qué nos dice en la negociación estricta. Que luego también esto se pone muy interesante, le vamos a dar. Este jugador está comprometido a jugar toda su carrera en su club actual y no está considerado ser transferido. Si nosotros le damos a la cláusula, dice que tampoco. A pesar de que tenga cláusula de rescisión, no lo podemos contratar. Y hay algo aquí que en la negociación estricta se me olvidó comentarles. Y es que si nosotros nos vamos a un equipo de la Premier League, voy a buscar a alguien que tenga una cláusula de rescisión en el equipo de la Premier League, que es el City, ¿no? Vamos a ver qué jugadores tienen una cláusula de rescisión. Y ahí es donde también nosotros podemos aprovechar ninguna cláusula de rescisión. Cláusula de rescisión tampoco, tampoco, tampoco. Ninguno tiene cláusula de rescisión. Vean, Benjamin Mendy, ¿no? Tiene 63 millones... 68, perdón, de una cláusula de rescisión. En teoría, no deberíamos ser posibles de fichar a Benjamin Mendy. Pero si nosotros nos vamos y compramos su cláusula de rescisión, al final vamos a evitar esta rigurosidad de negociación. No está dispuesto a vender a este jugador, pero pagar su cláusula de rescisión sí te permitirá fichar a este jugador. Entonces, pagamos la cláusula y ya nos saltamos todo el proceso de negociación. Entonces, si tú juegas en estricta y quieres fichar a algún jugador, pues también te puedes ir por la cláusula de rescisión. Aunque tienes que tomar en cuenta que hay muchos jugadores que no tienen cláusula de rescisión. Así que, pues aquí termina la guía, amigos. Una diferencia más de modo carrera que está bastante bien. Y pues nada, nos estamos viendo en un nuevo video en este canal. Ya saben que si te gustó, deja tu like. Coméntame aquí abajo cuál vas a usar tú. ¿La negociación estricta o la negociación libre? Y pues nada, nos estamos viendo en un nuevo video en este canal. Adiós.